Hola, soy Romy y estoy muy contenta con esta propuesta. Lauti es fanático del fútbol y gracias a BGH pudo hacer de mi casa un estadio. Además, él siempre quiso un televisor enorme, con definición 4K, sonido de cine. Yo tengo una familia grande, somos 25 en total, todos superfutboleros. Mamá futbolera, papá futbolero, los abuelos fanáticos. Este año quiero que la C oficial sea acá en casa y ver todos los partidos acá. ¿Llegaron? Además del superestadio, estoy preparando algunas cosas para que la experiencia sea completa. Estoy aprendiendo ruso. Conseguí un montón de cositas que te transportan automáticamente. ¿Eh? ¿Qué tulki? Mirá, también estuve estudiando la hinchada. Estuve traduciendo todas las banderas a ruso. ¡Llegó la tele! ¡Llegó la tele! Nati, no. Espectacular. No te das una idea de la definición que tiene esto. Este año los partidos se ven acá. El olímpico de Romi y Lauti. No, 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 no Vos también podés transformar tu living en un estadio. Podés ganar una de las teles 4K 55 pulgadas y muchos premios más. Entra en www.tuestadiovgh.com y participa.